Le hicimos saber acerca de la gran problemática social, económica que impera en este momento en toda la provincia, en todo el país, nuestras preocupaciones, los efectos de la inflación, las consecuencias en la falta de consumo, los despidos que se están dando en el sector privado. Creo que ha sido una conversación bastante completa y compleja. Obviamente que el Ministro dijo que sí, efectivamente estamos ante una situación económica muy complicada, y entre todo hemos creído conveniente enviar una nota al Ministro de Hacienda de la provincia de Jujuy, el contador Zadir, a efectos de que tenga bienestar presente en la próxima reunión. Que con el respaldo en economía nos diga qué posibilidades hay de mejorar lo que creemos que el gobierno tal vez esté dispuesto a implementar y que sería un 31%. No nos olvidemos que a nivel nacional ya hay un convenio o un acuerdo firmado entre un sindicato nacional y el gobierno nacional en un 31%. Conversamos de ese tema con este Ministro diciéndole que a nosotros nos restaría un 9% porque ya nos han otorgado para el primer tramo el 22%. Nosotros no estamos dispuestos a recibir ese 9%, lo consideramos insuficiente totalmente. Nos parece un despropósito tomar conocimiento, saber, tal cual se lo dijimos al Ministro, de que los funcionarios no solamente han aumentado la planta en cada uno de los ministerios, sino también que se han dado importantes aumentos como recomposición salarial, cuyo piso oscila en el 40%. Gracias. 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 Gracias.